Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Agustín López y desde Mar de Plata, Argentina, esto es The Billions. Esta novedad básicamente es una especie de opciones binarias que ahora la plataforma de PancakeSwap nos ofrece para poder operar. Así que vamos a estar haciendo un repaso muy breve sobre lo que es esta nueva función para que podamos empezar a sacarle provecho. Vamos a notar que acá al lado, dentro de todas las opciones que tenemos en la plataforma, hay una nueva que se llama Predicción. Vamos a presionarla y acá nos está diciendo que justamente es un producto que está en beta. Una vez que se ingresa a la posición no puede cancelarse ni ajustarse. Y acá abajo te hace aclarar, te hace aceptar un par de términos y condiciones. Te dice que estás usando un producto bajo tu propio riesgo y que es una versión beta. Vamos a darle a confirmar y continuar. Y acá mismo tenemos lo que sería la interfaz. Puede parecer un poco confuso a simple vista, pero les voy a explicar muy fácil qué es lo que se está haciendo acá. Lo que se está haciendo acá es traear por el par BNB-USDT. Vamos a tener fracciones de 5 minutos para poder operar con lo que sería este tipo de mercado de predicción. ¿En qué consiste? Bueno, van a poder observar que hay un precio inicial, ¿sí? Donde comienza justamente a operarse. Y uno tiene que elegir si considera que el precio va a ir hacia arriba o hacia abajo, poniendo una posición. Por ejemplo, vamos a tomar este caso acá, que es una de las predicciones que ya terminaron. Justamente esta predicción comenzó en el precio de 582 dólares con 52 centavos, un poquito más de 52 centavos. Y lo que sucedió fue que el precio de cierre fue en 583 con un poco más de 36 centavos. Entonces la gente que justamente puso UP estuvo ganando, en este caso, un 2.81 de lo que puso. Esto quiere decir que por cada dólar ingresado vas a estar recibiendo justamente 1,81 dólares extra. La gente en este caso que puso down, se ve que fue más gente la que apostó porque bajaba, porque fíjense que la paga era inferior. Y esta gente en este caso justamente perdió lo que serían sus unidades. Actualmente vemos acá uno que está teniendo lugar ahora, donde justamente, fíjense que la mayoría de personas ahora están diciendo que el precio va a ir a la baja de este último precio. De hecho van a poder observar que esto está sucediendo, sí. Y una vez que finalicen estos cinco minutos, que ya va por más de la mitad, va a suceder como sucedió en esta predicción anterior. Se va a cerrar y va a haber gente justamente que va a ganar y gente que va a perder. Por otro lado tenemos acá donde dice Next, que es la siguiente. Fíjense que ya tenemos que en bajista tenemos un pago del 2,55x. Ahí acaba de corregir porque más gente ingresó. Y en la alcista tenemos un 1,66. Estos valores dependen justamente en base a que tanta gente esté de un lado o del otro. Si más gente considera que el precio va a bajar, lo que va a suceder es que la paga por ir en contra de esa tendencia va a ser mayor. Lo más importante acá es que el 3% de lo que sería el total que se está poniendo en juego va a ir justamente al apartado de Treasure, que luego va a ir destinado a lo que sería la quema de los Cakes. Entonces esto es bueno porque es un nuevo proceso que cuanto más se use, más quema va a poder dar en la plataforma. Acá abajo tenemos un apartado muy llamativo que dice Charts. Voy a cliquearlo y fíjense que acá abajo me está abriendo justamente un TradingView. TradingView es una aplicación que nos sirve justamente para visualizar gráficas. Entonces acá uno tranquilamente podría, vamos a cliquearlo así lo vemos en pantalla completa. Entonces uno acá podría ver justamente cómo está fluctuando el precio para decidir qué posición apta por tomar en lo que sería este tipo de mercado de predicción. De todas formas yo personalmente no soy muy fan de lo que es hacer trading a corto plazo. Considero que hay que estar muy canchero, hay que tener mucha experiencia para poder justamente hacer un buen análisis de lo que va a suceder. Y así y todo los mercados son muy volátiles. Entonces el tema que tiene esto es que muchas veces uno puede estar viendo una cosa, pueden darse todas las incasiones para que pase y que después llegado el momento pase algo totalmente diferente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Obviamente si vos vas a estar viendo gráfico seguramente sepas que vas a tener que estar viendo temporalidades bajas como es este caso de un minuto ya que tenés nada más que como figura acá cinco minutos en los que va a fluctuar el precio. Vamos a hacer una demostración. Yo ya les digo no voy a hacer ningún tipo de análisis. Esto no lo recomiendo para nada. Sí, básicamente estoy ya desde este momento tirando mi dinero, pero quiero que vean cómo funciona justamente lo que sería la plataforma para que puedan empezar a usarlo. o si ustedes así lo desean. En la próxima predicción vamos a ir en contra de la corriente. Fíjense que si yo voy con que el precio vaya hacia abajo, me van a pagar un 3,82x. Acaba de actualizarse a 3,84x en este momento. Entonces voy a poner enter down. Y fíjense que yo acá justamente tengo que pagar con BNB. Bueno, entonces yo voy a poner 0.0.1 BNB, ¿sí? Una fracción de BNB. Creo que son unos 50 dólares. Es bastante dinero esto. Pero quiero que vean cómo queda. Entonces le voy a dar a confirmar. Y esto es muy importante porque recuerden que ustedes una vez que lo confirman no hay marcha atrás. Entonces le vamos a dar a confirmar. Y como pueden observar, ya ingresé en una posición justamente bajista. Fíjense que me dice down, position, enter. Esto significa que ya, bueno, ya aliste mi posición. Ahora lo único que hay que hacer es esperar a que termine lo que sería el mercado de predicción actual. Y una vez que esto finalice, van a pasar 5 minutos en los cuales el precio va a fluctuar. Y en base a donde vaya justamente, en este caso, voy a ganar más dinero o perder. De todas formas, vean este dato interesante. Yo había ido bajista, ¿sí? Por una cuestión de que había mayor cantidad pensando que el mercado iba a ir hacia abajo. Y ahora mismo van a poder observar que esto se dio vuelta. Esto justamente se da por una cuestión de que hay más cantidad de gente que considera que también se irá hacia abajo. Entonces es por eso que el reward también disminuye. Hasta que llegue mi turno, les quiero mostrar que si ustedes van acá en el apartado de preguntas, les van a aparecer justamente esto que dice docs.pancakeswap. En este caso, bueno, yo tengo una extensión que me lo permite traducir. Y fíjense que acá tienen todo el detalle en sí de cómo funciona este tipo de esquema. Es lo que yo te expliqué, pero lo importante que tiene interesante acá y no lo lleva a cabo por una cuestión de que es bastante largo, es esto. Preguntas frecuentes sobre predicción y solución de problemas. Esto se los recomiendo que ustedes lo lean, ¿sí? Todo entero. Yo en este caso no lo voy a hacer por una cuestión de que el video se alargaría mucho. Pero lo más probable es que si tienen algún inconveniente o alguna duda, acá mismo fíjense que lo van a poder resolver. Acá al lado tienen justamente el contenido dividido para que puedan encontrar la información de una manera más rápida. Es por eso que les recomiendo que antes de operar con cualquier tipo de funcionalidad nueva, lean siempre dentro de los docs que proporciona Pancakeswap para estar al tanto de cómo funciona. Ahora mismo ya comenzó. Fíjense que en este caso está el cista, por lo cual para este momento ya estaría perdiendo mi posición. Vamos a esperar a unos minutos a ver qué pasa al finalizar esto. Y en ese momento justamente vamos a ver si pudimos ganar algo o al final perdimos todo. Bueno, como verán, faltan menos de 45 segundos y el precio estuvo fluctuando un montón. Yo la verdad que no soy nada fan de hacer justamente trading ni hacer este tipo de apuestas a tan corto plazo. En varios momentos esto estuvo hacia arriba, es decir, el precio estuvo por encima del precio de inicio, por lo cual en ese caso yo me encontré en pérdida. Ahora actualmente está por debajo. Quedan 24 segundos. La realidad es que fluctuó tan rápido en tan pocos segundos que no sé qué va a pasar. Vamos a esperar estos segundos más. Pero bueno, yo como siempre les digo, recomiendo que ustedes hagan esto si ya tienen clara, si saben al análisis técnico. Bueno, vemos que 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y cierra. Perfecto, ahí está cerrando. Creo que puede demorar un poquito en finalizar. Vamos a ver cómo sucede. Ahí está, ahí finalizo. Bien, 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 bien. Fíjense lo que acaba de pasar. El precio en el último momento, sí, subió. De hecho, ustedes, esto por suerte quedó grabado, vieron que estaba en rojo. De hecho, estaba 0,9 negativo. Y así todo, en el último segundo, antes de cerrar, el precio se fue hacia arriba. Yo personalmente este tipo de operaciones no las recomiendo. Si haces análisis y te gusta hacer el scalping y haces análisis a corto plazo y realmente no te molesta perder justamente tus criptomonedas, está bien, puedes hacerlo. Yo, en mi caso, no lo recomiendo. Hice esto más que nada para que vean ustedes cómo funciona y cómo es operar. Me hubiese gustado ganar, no por el hecho de ganar, sino para mostrarles a ustedes cómo hacer para reclamar lo que sería justamente la ganancia. Pero, bueno, creo que quedó más claro cómo funciona la plataforma. Les quiero mostrar algo importante antes de irme. Que si ustedes clickean acá al lado, donde dice, donde tiene una especie de reloj con una flechita para atrás, van a poder ver el historial justamente de operaciones. En mi caso, ya les digo, yo no soy fan de hacer estas cosas. Por eso nada más tengo esta operación que hice a modo de muestra. Fíjense que en este caso me aparece que fue el round 437, el anterior a este. En mi caso pedí 0,1 BNB. Esto es importante. Nosotros estamos justamente operando con BNB. Y fíjense que en mi caso justamente resultó una pérdida, ya que el precio de cierre fue 0,28 centavos por encima del precio de apertura. En caso de que yo hubiese ganado algo, yo quiero creer que tendría que ir acá donde dice un collected, que sería justamente lo que no colecté de ganancias. Y acá me tendría que figurar, tendría que pagar un fee y se me depositaría a mi billetera. En caso de que ya haya colectado algo, acá en collected justamente figuraría lo que serían las ganancias que haya recolectado. Bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides dejar me gusta y suscribirte. Acá abajo en la descripción tenés todas nuestras plataformas para que nos sigas. Nuestro Twitter, nuestro Instagram. Así que sabés que cualquier cosa nos podés preguntar ahí. Y si usas Twitter también te recomiendo mucho que nos sigas ahí, ya que constantemente estamos publicando las últimas novedades del mundo cripto. Y eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!